Conozca Cajamarca y disfrute de sus hermosos atractivos turísticos en los treinta años de La Matarina, en el Boulevard de los Olivos, viernes, sábados y domingos, danzas, comidas típicas, exclusiva presentación, Dume del Ronde, Vito, Pao Fernández, las artesanas de Bamba Marca, Armonía Cinco, y en La Matarina, un campestre de Puente Piedra, Atención Diaria, domingos espectaculares, con las mejores danzas y artistas de la radio y televisión. ¡Mucha paesita!